Ahora en la provincia de Sechura, EVT Producciones, abrimido, ediciones, mezclas en vivo, serigrafía, estampado de polos, dibujos y pintura en general, coreografía, esoterismo, canso, mancia e interpretación de sueños, animación con los mejores DJs. Happy Birthday to you, Bill y sus amigos, hora loca, figura, EVT Producciones, Oscar Williams, Amazonas, EVT Producciones.